hola virgo continuamos con los nacidos bajo el signo de virgo virgo vamos a ver qué es lo que viene para ustedes en esta semana vamos a ver qué es lo que dicen mis carticas para ustedes vamos a ver cuál es el mensaje y qué es lo que tiene mis carticas de sabiduría de brujas para los nacidos bajo el signo de virgo de antemano déjame recordarte que estas tiradas son completamente interactivas que puede que resuenen con tu situación actual así mismo como puede que no se resuenan contigo recibe tu mensaje agradecerlo al universo y decrétalo y si no no pasa nada déjalo ir déjalo fluir virgo también quiero agradecerte por interactuar en mi página por compartir mis vídeos por los mensajes y el apoyo tan bonito que me han dado ahora bien virgo vamos a ver qué es lo que viene para ustedes en esta semana recuerda que si esta lectura resuena contigo no te olvides de seguirme vamos a ver cuál es el mensaje de tus guías espirituales maestros y ancestros para ti en esta semana la carta de la justicia bueno esto nos habla de los karmas no nos habla del karma nos habla de que se hace justicia en alguna situación nos habla de que la balanza cambia de que el equilibrio empieza a tomar su fuerza de que tu vida se empieza a equilibrar esto también nos habla de que hay personas las cuales te han lastimado y te han hecho daño de que por fin se le se va a hacer justicia si el hecho es que se hace justicia a tu favor y el karma llega llega para muchas personas pero ojo porque la carta de la justicia también nos habla de tu propio karma del karma y el dharma de tus acciones de todo lo bueno y todo lo malo que tú hayas hecho virgo todo eso toda esa energía se va a empezar a manifestar esta semana así que ya tú debes de saber cuáles han sido tus actos y cuáles han sido tus acciones bueno posibles traiciones también nos habla esto también nos quiere decir de que virgo muchos de ustedes siendo este el caso han salido de situaciones de traición que quiere decir esto de que el karma llega o se hace justicia para esa persona que te traicionó si esa persona te traicionó te hizo sufrir te hizo llorar a esa persona le van a estar traicionando le van a estar haciendo llorar le van a estar haciendo sufrir y por eso va a regresar arrepentido a tus pies el hecho es que el pasado regresa regresa con gran arrepentimiento y esto va a ser como un un haber esto va a ser satisfactorio para ti porque porque de alguna manera el universo está haciendo justicia ante esa persona que causó ese daño que causó ese dolor de que te va a pedir perdón de que esa persona va a regresar arrepentido pidiéndote perdón pero de que tú ya estás en una postura completamente diferente en el que dices no quiero nada no quiero o sea llegó tu hora llegó tu hora de 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 rechazarlo llegó tu hora de de empoderarte de decir que no de decirle a esa persona que se vaya de tu vida porque si vemos la justicia y vemos que en el ámbito del amor se vienen muchas cosas pero también vemos la liberación para virgo siento de que por fin virgo va a sanar muchas situaciones que tal vez estaba esperando esta situación para poder sanar para poder continuar un camino sobre todo esto nos habla en el ámbito del amor y vamos a ver qué más bien ojo virgo perdón ojo virgo porque porque esto también nos habla de ciertas energías negativas y de cosas que se ocultan a tu alrededor a ver vamos a aclarar muy bien está tirada porque es muy interesante estas tres últimas cartas que se manifiestan aquí para ustedes y lo que mis guías espirituales me dice te vas a liberar de una situación se viene un cambio de transformación para ti virgo asimismo también vemos en el ámbito de la salud debes de tener mucho cuidado porque vemos enfermedad siento de que virgo viene saliendo de trayectos en los que cuando no es una cosa es la otra o te enfermas por aquí o te sale una violencia por allá entonces debes de tener mucho cuidado virgo porque esto también se debe en cuestiones energéticas hay enemigos ocultos personas que te han hecho daño que te han lastimado y que no sé bueno siento de que tú ya intuyes quién es esa persona siento de que tú sabes que esa persona te lastimó te hizo daño y que incluso separó tu familia o tu casa pero algún tipo de separación hicieron en contra tuya para esas personas que te han lastimado y que te han hecho daño también llega el karma llega el karma para todas estas personas el hecho es que se va a hacer justicia a tu favor la justicia viene para ti así mismo para esas personas que tienen esos juicios van a ser ganados van a recibir ese dinero esa remoderación eso que les debe si lo van a recibir pero qué pasa virgo la energía no fluye de manera correcta puede que el karma llegue a todas esas personas que te hayan lastimado personas llegan a ti nuevamente arrepentidas hay personas que quieren volver a tu vida pero la energía sigue fluyendo de manera negativa no hay un equilibrio energético en virgo porque la situación espiritual está mal hay muchos bloqueos y personas que han lastimado y que siguen y que siguen y que siguen ahí esto hablando lo espiritual mente también vemos que se viene una celebración tal vez sea un cumpleaños un matrimonio una fiesta algo esta carta nos habla de matrimonio puede que seas invitado muy próximamente algún tipo de matrimonio o puede que te pidan matrimonio que esa sea la invitación a tu propio matrimonio una propuesta matrimonial sea que tú se la hagas a tu pareja o que tu pareja tenga esa sorpresa para ti para los que tienen pareja a ver para las personas que están solteras pues obviamente se ven el arrepentimiento de esta persona y también se viene esos caminos o sea se abren caminos en el ámbito del amor donde vas a estar conociendo donde vas a estar fluyendo también es importante que abras tu mente a conocer nuevas personas a interactuar con nuevas personas a salir con nuevas personas pero también 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 es importante tener un campo porque porque hay muchas situaciones que están en ti todavía internas hay muchas secuelas hay muchos daños que han dejado de tus relaciones pasadas entonces es importante literalmente sanar esas situaciones fluir y dedicarte encargarte hacerte hacer feliz para ti recuerda que tu felicidad es la o sea tu felicidad tu felicidad es el karma de otras personas el que tú seas feliz a otras personas les duele entonces siempre debes de encargarte por ser feliz ya que virgo se caracteriza precisamente por eso por su fuerza por ese predominio pero también a veces tiende a ser un poquito cerrado o cerrada mentalmente y se deja sobrellevar de las situaciones a su alrededor entonces el tener mucho cuidado porque vienen muchos cambios pero también es hora de que busques un cambio espiritual es hora de que busques una conexión con el yo con dios o con con tu yo interno es hora de conectar contigo mismo con tu parte espiritual y te liberes de todos esos pensamientos negativos de toda esa energía negativa y que saques todas esas personas negativas de tu vida así que llegó el momento para virgo a ver también vemos de que esta semana vas a estar muy elogiado o muy elogiado vas a sentirte muy atractivo vemos un regalo viene una sorpresa alguien en una persona especial te va a estar admirando veo mucha admiración para virgo en esta semana ya que la energía cambia cambia la energía debes de arreglarte lo que es un poquito más verte diferente porque esta semana es muy pasional muy atractiva para virgo muchas personas van a estar a tu alrededor admirándote a ver qué más nos dicen las cartas a ver en cuestiones en cuestiones económicas o laborales sí aunque vemos que hacia un futuro cercano se viene una muy buena oportunidad económica esta carta en cuestiones económicas nos habla también de viajes que puede que se presente un viaje o puede que se presente una negociación una sociedad con alguien muy importante y van a estar en celebración porque en cuestiones económicas también veo que el dinero no fluye del todo bien para virgo de que el dinero como que se les va muy rápido esto también tiene que ver con la parte de la vibración energéticamente cuatro de tierra nos habla frivolidad o preocupación excesiva relativas al dinero buenas decisiones en los negocios repartir sus riquezas con los menos favorecidos básicamente es lo que te estaba diciendo es esa oportunidad que va a llegar para aquí las preocupas para ti las preocupaciones que en estos momentos tienes en cuestiones económicos el ego la carta la carta del arcángel jofiel dice un falso sentimiento de ahogo atención desmeruzada a los bienes materiales pensamientos negativos o basados a el miedo esto nos habla de enfrentar esos miedos esto nos habla literalmente del ego de tu orgullo de que a veces no reconozcas las cosas de que es hora de quitarte como ese bloqueo esa máscara del que no eres tú para que las cosas puedan fluir para tu vida y la carta del mundo nos habla de que por fin va a llegar a tu vida ese buen trabajo la alegría dice contento y gratitud el camino conduce a la iluminación ahora bien vamos a ver el arcángel miguel pide mucho al arcángel miguel esta semana que te abra los caminos que traiga para ti esa proyección ese trabajo deseado o anhelado ese trabajo que es para ti que te proteja y te defienda de los enemigos a veces eres muy inocente tú eres una persona que se entrega muy fácilmente es una persona que es honesta a veces esa honestidad causa daño y malestar hacia los demás pero tú no debes de perder esa inocencia literalmente eres una persona que tiene un alma pura y eres un alma muy vieja esquizofrenia tener mucho cuidado con la parte mental de virgo y asimismo también nos habla de esos sueños esas reconciliaciones tal vez familiares o encontrar ese nuevo amor de los sueños que tú estás teniendo en estos momentos de querer cambiar de pareja de ser amado de ser amada se van a realizar o de sobre todo esto nos habla de un sueño de encontrar ese nuevo amor que viene para tu vida y es hora de vivir en el aquí y en el ahora en el presente no irte ni para el pasado ni para el futuro porque por eso es que se crea tanta ansiedad en tu cabecita debido a tantos pensamientos virgo así que si te gustó déjamelo saber aquí en los comentarios no te olvides de seguirme si esta lectura resuena contigo no te olvides darle un corazoncito compartir mil bendiciones para todos